¡Me huela! ¡Qué mao! ¡Hola, mozos y mozas! Hoy os enseñaremos cómo preparar un fumet básico, es decir, un caldo de pescado para usar en diferentes elaboraciones. Ingredientes. 500 gramos de espinas de rape, 250 de cebolla, 250 de zanahoria, 250 de puerro, 2 dientes de ajo y 5 litros de agua. Podemos cambiar el rape por murraya de pescado, cabezas de marisco, espinas de pescado blanco, ponemos todos los ingredientes en una olla con agua fría al fuego. Cuando alcance el hervor, dejamos cocer una media hora. No es bueno que las espinas cuezan más tiempo, si no, empiezan a soltar amoníaco, que es tope chung. Como en otros fondos, no hay que echar sal, para sacar bien todo el sabor y los nutrientes. Además, tampoco sabemos para qué vamos a usarlo, así que es mejor dejarlo neutro y luego ya rectificar. Durante la cocción, no hay que remover el caldo para que no se enturbe. Y vamos desfumando a medida que se vaya fumando la espuma. Retiramos los tortos más grandes. Y lo colamos. Y lo colamos. Mmm, me huele a pescado. Este fumet lo podemos usar en elaboraciones de marisco o pescado. Hay muchas variedades. Podemos añadir patata, pimentón o diferentes tipos de pescado blanco, para según qué recetas. Usar fumet en vez de agua para cocinar nuestros platos nos va a dar arroces, guisos, cremas y sopas mucho más sabrosos. Esperamos que os haya gustado el vídeo y hasta la semana que viene. ¡Me huele a quemado! 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 ¡Me huele a quemado!